Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en el cuarto episodio de este juegazo Sengoku Hidai Shadow of the Shogun, comenzamos Están muy buenos los consejos estos que dan aquí abajo en los tiempos de carga, está muy chulo eso Bueno, 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 como lo teníamos aquí, después del sustito aquí en Ueda, que finalmente no fue tal susto Porque si es cierto que recuperé las tropas, no he perdido apenas nada, vale Pero las tropas que huyen, digamos, no vuelven al combate, vale, entonces yo pensé que igual se perdían, vale, pero no Y las que se disolvieron, al final, pues también parece que volvieron al combate O sea, te quiero decir que al final yo creo que fue eso, un susto De todas formas se te puede torcer el combate echando leches Bueno, aquí el tema que tenemos es que tenemos esta provincia muy muy debilitada de nuestros amigos Aquí los Takeda Aquí el problema que tengo yo es que si yo mando este ejército o este, uno de estos dos que están relativamente Si le mando aquí, voy a ganar, el problema es que después este me va a atacar casi con total seguridad Y ese combate, y un segundo combate, como pierda muchos soldados, no tengo yo muy claro que pueda ganarlo O sí, no lo sé Lo que pasa es que si me atacara, lo que hago yo es tomarle este aquí No sé, no sé cómo hacerlo, pero vamos, yo creo que en este momento sí que tenemos que ir a por ellos O sea, yo creo que La otra opción sería primero atacar aquí a este Lo que pasa es que este con su guarnición, con sus tropas auxiliares, igual puede llegar a 800 Y yo aquí atacaría con 400 Esto sería un poquito en plan suicidio Es un sistema montañoso Vamos a atacar Con clic derecho vemos un poquito las tropas A ver cuál es la que mejor está preparada y todo eso Pero bueno, mira, esta por ejemplo tiene arcos, dos de arco, dos de arcabuz Dos unidades de arcabuz, dos de caballería Esta está muy chula, esta, esta está muy bien Vamos a atacar con esta aquí Lo que van a hacer probablemente es agruparse Las dos, efectivamente se han agrupado las dos en un solo ejército Y ahora sí que comenzaría la batalla, ¿vale? La batalla se libra en la región montañesa acerca de Takayama Las fuerzas de Takeda están ofreciendo una batalla abierta Las fuerzas locales de Takeda se han unido al ejército Fuerzas locales se refiere a las fuerzas auxiliares Con lo cual, lo dicho, no vamos a encontrarnos con un ejército de 200 Sino que nos encontraremos con un ejército de 400 Seguramente como el nuestro y si no más Vete todos a ver Cierra esta ventana para iniciar la batalla Bueno Ah, no, mira De 200, bueno, tampoco tanto A 355 Pero bueno, se acerca bastante a lo que tenemos nosotros, ¿eh? De unos 250 tropas auxiliares a 355 Bueno Y no me deja movimiento O sea, ahora ya sí que es batalla Podemos, fijaos aquí Autoresolver Incluyendo un 22% ¿Os acordáis que en el turno anterior? Era un 16% por el registro anterior de las anteriores batallas Ahora es un 22% A medida que cuantas más batallas voy ganando Ese porcentaje se va incrementando Con lo cual cada vez vamos teniendo un poquito más de probabilidades ¿Vale? Ahora es un 74% Bueno Vamos a iniciar la Vamos a iniciar la batalla Incluso aunque perdiéramos Les dejaríamos muy tocados Y se retiraría aquí Mi tropa Se retiraría aquí Esta probablemente en el siguiente turno ya sería mía Digo yo, no lo sé ¿Cuánto, qué porcentaje? Estamos en un 19% Bueno, esto es un poquito suerte Pero no estaría en disposición de poder tomar la ofensiva Probablemente este estaría muy tocado Como para meterse aquí No lo creo Y este no creo que le diera a meterse aquí Con este también que vendría retrocediendo Con lo cual Aun perdiendo este combate No tendríamos una mala situación Y por supuesto que si le ganamos Pues lo van a pasar muy mal Bueno Vamos a iniciar la batalla Y a ver qué pasa No puedes dar órdenes a las tropas que huyen Ya lo sé Bueno Cuando atacas a una unidad enemiga En un combate cuerpo a cuerpo Con múltiples unidades Aumentan No sé qué Bueno Esto es combate Combate abierto Vale Eso significa que no esperamos ni refuerzos Ni ellos tienen posiciones defensivas Ni no sé qué No sé cuánto No Es un combate Abierto más o menos se refiere Pues que estamos más o menos En igualdad de condiciones los dos Y ya está Podemos hacer útil el terreno Sí El problema no es hacer útil el terreno Esto es terreno accidentado El problema Es Que nos jodan Vale Lo que voy a hacer Va a ser llevar el combate A este lugar de aquí E intentar aprovecharme De este bosque No quiero sorpresas Con lo cual Quiero unidades hostigadoras Tenemos aquí unidades a caballo No es mala idea No es mala idea Tener unidades a caballo Para intentar romper aquí Y esta otra unidad Aquí Vale Pero me va a obligar Sí o sí A que el combate Sea pasando por esto No creáis que es una cuestión Que me gusta demasiado Vale Lo que sí voy a llevar Es mis unidades de arqueros Y arcabuceros Una y una Aquí dentro Tenía otra yo creo Esto No tenía yo dos De arcabuceros Bueno Este es mi Onjin Mi cuartel general Este es de 133 Y este es de 129 Son guerreros novatos Estos guerreros novatos Les voy a meter aquí Para que entren en el bosque Y esos también son novatos Bueno Vamos a hacerlo así Tampoco tengo muchas más opciones La verdad No me quedan muchas más fuerzas Con las que poder jugar Aquí un poquito Muy chulo el tema De los acantilados Estos Las montañas estas Y los acantilados En las cuales solamente Puedes subir Por este camino Curiosamente Y solamente Cierto tipo de tropas Como son Estas Que son Infantería ligera Vale Bueno Yo creo que lo vamos a dejar Más o menos así Caballería a los flancos Además es caballería Ligera Además es superior O sea Ojo con esta caballería Bueno esta ya no tanto Esta es muy buena Para hostigar Estas tres unidades Intentaremos hacernos Con este Con este bosque Es principal Es vital Que este bosque sea nuestro Para que tengamos Alguna opción En la batalla Vale Bueno Va a estar emocionante esto Venga Ya se van a Mirad Aquí están ya Y ya empiezan a avanzar Y tienen arcabuceros también Al menos esta unidad Si es arcabucero Vamos a ver el resto Tienen uno Esta no se sabe No Espadachines Ya sabéis que pueden tener Más tropas ocultas Espadachines Y espadachines Descorazonado Fijaos Son fuerzas Muy debilitadas Acordaos que este ejército Está muy tocado Ha salido de los dos combates Que ha habido en Gueda Con lo cual Fuerzas de 83 Fuerza de 37 Aunque son 50 hombres Bueno aquí es firme Por ejemplo Firme Pero por ejemplo Aquí son 150 hombres Pero es descorazonado O sea Esto está roto Este ejercito está roto De hecho Fijaos que aunque son 150 soldados Habiendo aquí 50 Tienen No Este ejército No es un buen ejemplo Pero bueno Tiene Siendo tres veces menos Son un 60% menos O sea Se nota que esta parte Está rota Este ejército Este cuerpo está roto Este está roto Fijaros O sea 339 soldados Y solamente 133 de fuerza Este no Pero bueno Estos seguramente son Sí Pero estos son Sí Calidad media Estos tampoco tienen gran cosa Esta es su Una fuerza importante Caballidad superior Con tres banderas Acordaos las banderas Que nos dice un poquito El poder de la fuerza Lo que pasa es que Es muy buena Lo que pasa es que no son muchos Solamente son 144 caballeros Aquí hay dos Con 216,94 Y otros dos banderas Con 120 Bueno Nada Esta es la única que me vale Pero teniendo yo estos tres Y esto que le voy a meter al bosque El bosque va a ser mío Seguro Vamos Daros cuenta que él no está No puede ver lo que tenemos detrás O sea Estas unidades no me las está viendo Él puede ver esto Igual que yo aquí no puedo ver esto Lo que hay aquí Vale Él Probablemente Ninguna de las unidades Que estoy metiendo ahora Me las esté viendo Vale No quiero adelantar mucho Mis tropas ¿Por qué? Porque quiero que hagan mucho fuego Por el camino Entonces Lo que quiero yo Es que la batalla Ya que el bosque va a ser mío Probablemente O eso es lo que voy a intentar Que se centre la batalla Cerca del bosque ¿Vale? Entonces Esta caballería Y esta caballería Esta caballería es bastante mejor que la mía Habrá que tener un poquito de cuidado aquí Ya os digo No avanzar mucho Tranquilamente Bueno Este es 425 Estos son muy buenos y lanceros Esta infantería puede hacer Polvo Aquí a A esta Tenemos capacidad de duelo De 5 Bueno Tampoco es mucho Venga Pues vamos a ver el turno enemigo Tenemos 20 turnos Tenemos que conseguirlo Si en 20 turnos No logramos que se retiren ellos No conseguimos la provincia No sé si se consta De que cara puntuación final Si constaría como derrota No lo sé Bueno pues no se han movido Bueno pues eso nos facilita Todavía bastante las cosas ¿Eh? ¿Por qué? Eso es lo que hace Es Pues bueno No De hecho Me gustaría que los arqueros Estuvieran los dos delante Bueno ya vemos A ver como lo hacemos No pasa nada No sé si la estoy Liando un poquito Yo aquí Claro que soy yo El que está conquistando Con lo cual a él le interesa Que nosotros vayamos Hacia adelante No Él no va a ir Hacia adelante Vale Vamos a adelantar Un poquito Vale Vale Es posible que por aquí Nos monten alguna emboscada Bueno Aquí se va a encontrar Ahora este Con una pequeña sorpresa Se supone Uno Se supone que si me giro aquí Vamos a poder disparar Pues no No porque no hay línea de visión Mierda Vale Vale No porque no hay vale, se evade ojo, 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 ojo con esto, ojo con esto porque lo que he hecho ahora es caer justamente en su trampa ojo aquí esto no ha sido muy afortunado la verdad son un poquito las trampas que ellos ponen voy a adelantar un poquito para que no se ceben todos contra vale vale vamos a sacar esta aquí ahora si que empiezan aquí a flanquearme y buscarme las vueltas, como no vale, ahora si y no tengo montadas las líneas oh, mira lo que nos aparece por aquí ahora mirad lo que aparece por ahí muchas fuerzas aparecen ahí bueno lo que tengo miedo es que me flanqueen entonces rápidamente este se va a venir aquí tienes 229 y fijamos ahí un poquito las las posiciones, vale, para ver qué pasa de todas formas aquí hay bastante ay la leche este todavía no va a salir vale esto hay que tener un poquito de cuidado vale necesito adelantarme aquí vale pero no pelear, no cargar simplemente bloquear posición ahí vale ya por lo menos tengo una línea montada vale ahora la cuestión es su caballería aquí fijaos como ya podemos abrir fuego aquí con 27416 y 02 vamos aquí 414 ya estamos vistos, vale ahora ya les aparece vale este le quiero guardar aquí ¿por qué? porque me da la sensación que con estos vamos a tener una sorpresita entonces este puede ser una buena lo que pasa es que es muy es que no me vale para mucho más la verdad pero bueno esto bueno el poder que tiene es muy bajo de todas formas porque está muy desordenada pero tenemos bastante gente no, no, no este realmente es superior si este en el momento que le saquemos va a ser bastante más ojo con esta 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 no tengo yo aquí una fuerza suficiente para poder vale una vez que hemos fichado esta de cuánto es 75 esta no me preocupa mucho aquí atacar ahora mismo no aunque sí es cierto que en la siguiente ronda sí que tenemos posibilidades bastante elevadas además 88% de victoria vale vale voy a adelantar este aquí y no le voy a reorientar realmente podría reorientarle hasta aquí pero el problema no es ese el problema que tengo yo es este nunca hay que perder de vista a los que vienen de frente nunca porque me da la sensación que eh oriento aquí para atacar por el flanco a esta caballería y esta me ataca a mí por el flanco a mí y como me rompan este ala esto puede ser la leche vale este no va a ser el que vaya a atacar porque además tengo las de perder ey 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 y tú ¿qué pasa? ¿por qué no puedes atacar? ah vale no puede atacar porque no es objetivo prioritario este es el objetivo prioritario 81% victoria bueno la verdad que con el 81% de victoria puede ser muy interesante lo que pasa es que este lo que podría hacer probablemente después es irse hacia atrás y estos se me adelantarían probablemente y me cogerían el flanco aquí no lo voy no lo voy joder no lo sé este me va a joder eh este se me va a plantar aquí y estos aquí vale no puedo orientar aquí vale este va a salir ya este no puedo voy a hacer que en el momento que salgan que estos se empiecen a mirar más hacia aquí ¿vale? porque aquí me se me hay demás bueno y lo que viene aquí más me vale acabar con esto rápido ¿quién es el comandante de esta? esta no vale para nada apenas nos da tiene rango de comandancia pero tengo por ahí algún comandante más yo creo o debería no tengo ningún comandante dante vale este es el único comandante que tengo y este único comandante que tengo solamente está haciendo aquí el resto están sin comandantes y como puedo yo adjudicar no lo sé si hay alguna manera aquí en lista de tropas a ver mi único comandante es este no perdonadme tengo dos comandantes este comandante tiene solamente esta unidad ¿cómo puedo yo decir por ejemplo que tú no no arrastrando no vale botón derecho no vale pues no lo sé pues no lo sé bueno me van a joder aquí vale igual lo que tenía que haber hecho con esta era verla pero como está fijado aquí el cabrón no me deja ya girarme hacia aquí sí que podría moverle aquí con un coste de 12 sobre 16 lo que pasa es que perdería el frente entero igual no es mala idea en un momento dado atacar aquí ahora mismo y que luego retroceda mi unidad no retrocede se ha quedado enganchada bueno pues esto vamos a tener aquí un ataque de flanco vale vamos a ver que pasa ahí es lo que me imaginaba esto es una putada esto es una putada vamos tremendísima y me va a atacar ahora este también estoy absolutamente roto por esta parte de aquí voy a apretar muchísimo por allí porque no me lo puedo permitir tío y otra que sale de ahí tu fuerza de flanqueo ha llegado al campo de batalla ah pues ench bueno ahora lo vemos vale no sé exactamente que es lo que ha pasado fragmentada perfecto vamos a ver si le rompemos ahí a la mitad ahí he tenido hasta suerte tío mi fuerza de flanqueo quien es mi fuerza de flanqueo aquí uybo es una mierduca a ver si me entiendes ya me contarás obviamente te quiero aquí dentro ya que llegues colega ya habrá finalizado la batalla vale quiero debilitar aquí enormemente muy poquitos vale muy poquitos tengo que apretar tío para tener alguna opción y no se están rompiendo tío pero si quiero tener alguna opción tengo que hacerlo vamos victoria 1% esto me lo estoy jugando que sea el que cargue esta si que me interesa más jope tío eso si que si que ha sido mi mala suerte vale vale necesito estos disparan estos disparan estos dos probablemente no salgan de aquí vale y son arca no este es arco tío este puede darme por aquí tío este me va a castigar aquí en un momento dado una fuerza de 133 aquí dentro lo que pasa es que los que vienen por aquí ya esto es otro tema esta necesito adelantar esta fuerza como sea joder lo que viene por aquí tío seguro en serio detalles que ellos tienen las fuerzas parecidas a las mías que me da la sensación que tienen más vamos que tienen más ejército que el mío igual si son más numerosas pero menos potentes igual vamos a ponerla aquí y la giramos yo creo 8 de 12 ahí se ha llevado ya un golpe claro que sí aquí no vamos a entrar en combate ganaría en melee pero en impacto tengo todas las de perder y no me voy a arriesgar a que entrar en desorganizado ni de coña vamos a ver qué pasa estoy teniendo hasta suerte aquí va a cargar desorganizada eso sí me gusta más en pánico uah que salidón que buena porque va a huir y este le va a perder y está entrando en desorganizada que buena bueno en pánico mierda tío me ha jodido ahí tenía yo ahí una mínima esperanza y no en pánico tío desorganizado bueno 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 me la van a romper esta tío por aquí hay más puf mírala pero qué es esto tío bueno pues va a estar la cosa muy muy jorobada ya estamos viendo que bueno vamos a ver en pánico eso está muy bien tengo que rehacer mis líneas como sea tío joder es que la cuestión es que pierdo ahí tío vale bueno quitos ahí la verdad que no tengo mucho que hacer por aquí 31015 bueno desorganizada vamos a ver este a dónde llega este no puedo hacer aquí nada tío es que si no hace nada se le me le van a machacar desde aquí desde el bosque tengo que atacar tío hasta ahora es claro lo lo es lo 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 es lo 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 es Madre mía, fragmentada, tío. Por el flanco. Bueno. Esto está muy roto, ¿eh? En pánico. ¡Guau, eh! Esto, voy a hacer retirada general caído. Bueno, bueno, bueno. Esto es un desastre. Ya está absolutamente, tengo rotas todas las líneas. Ya no tengo opción alguna de poder hacer absolutamente nada. Con lo cual voy a retirarme. Perderé soldados, ¿vale? Pero al menos... No perderé tanto, tío. Porque ya os digo que... Sí, sí, recupérate todo lo que quieras. Pero más nos vale... Ah, no, mira. Ha sido derrotado. Pues quería haberme retirado, pero mira, finalmente he sido yo derrotado. Bueno. A ver, tampoco hemos muerto tanto. Pero lo han hecho muy bien, ¿eh? Sí eran un poquito más poderosos que nosotros. Pero lo han sabido hacer, tío. Tengo que reconocerlo. Me han roto, o sea, me han roto. Vale. Obviamente... Voy a combinar estas dos. Claro, lo que pasa es que no puedo combinar ahora porque esta tiene cero puntos. Vale. Y esta, ¿cuándo narices me viene? Vamos a finalizar turno. Bueno, pues aquí viene... La tropa que nos ha ganado nos vuelve a atacar, ¿eh? Y ya estamos viendo que, bueno... A ver qué pasa. Batalla abierta. Uf. Vamos a ver. Mira, qué guapo el lago aquí. Bueno. A ver, habiendo este lago por aquí, el combate le voy a llevar aquí, a esta zona de aquí. Y entonces... Veníos para acá, todos. Y ahora os ordenaré un poquito mejor. Pero quiero, en principio, veros todos en primera fila. Aquí tengo a todas mis filas. Vale. Aquí tengo a todas mis filas. Entonces, necesito caballería. 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 Solo tengo una unidad de caballería. Sí. Vale. Pues sí. Tiene que ser aquí. Infantería muy buena. Puede ser perfectamente. Arquero. Me parece genial. Arquero. ¿Tú qué eres? Infantería. Infantería. Arca bucero. Infantería muy buena. Tú tienes en tu mando a este. Pues te cambias aquí. Tú tienes en tu mando a este. Te cambias. Este tiene en su mando a todos estos. Con lo cual, es bueno tenerles relativamente cerca. Entonces, este tiene un command range muy pequeñito de 4. Dicho esto, necesitaría... ¿Tú cuánto eres? De 144. Necesitaría que tú te vinieras aquí. Más cerca de tu mando. ¿Vale? Tú con este. Y tú con este. Y tú... No tiene a nadie en su rango. Vale. Necesito un poquito más fuerte aquí. En este lateral. 330. Pues probablemente puedas ser tú. Con una salvedad. Que voy a cortar la línea en este punto. Significa que tú te vienes aquí. Ahora os coloco mejor. Tú te vienes aquí. Y tú te vienes aquí. 109. 109. A ver. Este es 209. Vale. Este le queda un pelín más al centro. ¿Vale? Probablemente esté un poquito más hacia aquí. Una cosita así. Más o menos. Fin de turno. No me puedo fiar de lo que veo en pantalla porque... A ver. Él está atacando. ¿Qué significa eso? Que yo lo que tengo que hacer es defenderme. Lo que pasa. Es que lo que no quiero yo es que me flanqueen. Me gustaría tomar en la parte del río. Esta parte de aquí. Pero bueno. Vamos a ver cómo nos lo montamos. Voy a montar aquí. Voy a intentar estar en esta montaña. Ellos son los que tienen que atacar. O sea. Es así. Porque... Ellos son los que están yendo a mi territorio. ¿Vale? Entonces... Bueno. Pues... Vale. Quito. El arquero es el primero que va a ponerse aquí. Eso seguro. Arca bucero. Vale. Vamos a ir ubicándolas poco a poco. Cerca del río y cerca de la montaña. También tengo otra opción que es colocarles... Pues mía. Les podría haber colocado también aquí. Si se me hubiera permitido. En esta montaña de aquí que es bastante más grande. Pero bueno. Esto... Vosotros... Me vais a cubrir estos flancos. Tú eres de 209. Tú eres bastante bueno. Y aquí tenemos una infantería muy muy buena. ¿Vale? De todas formas... Este me gustaría que viniera para acá. Bueno. Vamos a ver cómo enfocamos eso. Vamos a llevar este aquí. Esta infantería es muy muy buena. Vale. Bueno. Pues más o menos... A ver qué hacen. Van a adelantarse yo creo, ¿eh? Sí o sí. Vamos. 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 Tienen aquí una... No. Pues no se están adelantando. Estoy un poquito mosqueado porque creo yo que gano yo. O sea, si no se adelantan, gano yo. Creo. Tienen aquí como armas de fuego... Una... Dos... Tres... Al menos tres. Tres... vale bueno a ver que hacen bueno, pues no sé chicos la otra opción es coger meter aquí arqueros protegidos y con el lago por delante, uno, dos, tres, cuatro bueno, la verdad que tampoco he tenido mucho radio de acción pues sinceramente no sé si si acercarme o no cuatro cuatro, ocho, diez trece unidades dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once unidades vamos allá y 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 Ahora sí que vendrán, me imagino Flipado me hallo y no sé por qué me da la sensación que aquí me la van a jugar Fíjate lo que te estoy diciendo Esto es un caballería muy superior Ojo con estos ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No sé qué esperan, tío Me ponen nervioso Uff, qué tensión, tío Ahí empiezan ya, ¿vale? Ya empiezan a salir de la nada De los Estos van a tardar en llegar Bueno, ahí hacemos un poquito de daño No mucho, la verdad Vale Vamos a esperar ahora Es que no, cachis Bueno Esta tenía que haber formado aquí línea delantera Y esta se me ha escapado aquí atrás No, no pasa nada Vamos a esperar, un poquito más Bueno, pues directamente Oh, qué maravilla Vale Ahora sí que va a entrar la unidad buena O eso espero Muy bien 5, 17 6, 21 Toma 20 pedazos de unidades Ahora sí Empate por ahora Vale Esta podía haber disparado seguramente Si no he llegado a haber cargado con esta Tenemos que intentar no romperla La formación, ¿eh? Tenemos que aguantar ahí Como sea, como campeones Vamos a ver qué pasa Esta es muy, muy buena Con lo cual con esta unidad A ver si podemos envolver Es lancero, ¿verdad? Sí, son lanceros Estos lanceros puedo Machacar yo creo que aquí A su caballería Veremos a ver, ¿vale? Bueno, a ti te necesito, ¿eh? Vale Vamos a ver qué pasa Ahí está muy bien fragmentada Genial Es que mira todo lo que tienen aquí Es que mira todo lo que tienen aquí, ¿eh? Vale Vale Seguimos Seguimos Esta la puedo hacer polvo literalmente En pánico En pánico Una que se va a tomar vientos Hostias 18 de daño Estos me están haciendo polvo estos, ¿eh? Veremos a ver Vale ¿Cómo podría yo abrir aquí? Para dejar paso aquí a estos No lo voy a hacer Porque rompería formaciones Aquí mi única Lo único que puedo hacer yo Es que ellos jueguen aquí Movimientos laterales Que hagan un poquito lo que quieran Pero yo no romper las filas Es la única opción que tengo Aquí probablemente podríamos machacar, ¿eh? Con esta La putada Es que luego me va a atacar esta otra No, pero estas están desorganizadas Esta va a estar tocándome las pelotas aquí, tío En melee aquí puedo machacarle a luego, ¿eh? Ahora estamos en empate Pero luego en melee yo creo que este va a caer Esto es lo que no puedo hacer Porque probablemente Acabo jodiendo a esta unidad Y fijaos que porcentajes tendría para machacar, ¿eh? Pero vuelvo a lo mismo Aquí ataco Probablemente igual este huye ¿Estos quiénes son? Hombre, por encima de la media igual no sé No sé si huirían o no, la verdad Porque si no huirían Voy a cambiar esto por este Esta caballería lo que está haciendo Es que se está posicionando las caballerías En este ala de aquí, ¿eh? Bueno Ahí sí Joder, pues vaya mierduca que le estoy haciendo de bajas Ahí Muy poquito Mira, mira, flipa el daño que hace Es que estas hacen muchísimo daño Estas escopetas Puf, los arcabuces En ese rango de distancia Meten unas toñas buenísimas, tío Y me la están deshaciendo, ¿eh? A mis arqueros, tío Vale Vale ¿Cómo hago yo ahora aquí esto? La putada es que si retrocedo estas tropas 721 929 Joder, es que me... Estos me están haciendo polvo, tío Vale Línea de visión bloqueada Porque tengo Estas unidades justo delante Son muchos los soldados que tengo aquí Pero me les está destrozando, ¿eh? Me los está destrozando este cabrón Vale Toca adelantar aquí un poco Tenemos 35 Y luego un 72 56, 89 No sé si cogerme aquí Y venir este por aquí ¿Qué hago contigo? Si aprieto aquí No, aquí no tengo mucho que hacer Aquí no me puedo yo meter en esto En este veringenal, no Aquí sí que podría Pero no tengo suficientes No es objetivo prioritario Porque me le sigue marcando Este como objetivo prioritario Con lo cual Lo que sí podría hacer es venir hasta aquí Este está roto Si es que este no vale ya nada Vamos a dejarlo aquí Venga No voy a pelear con él No voy a pelear con él No voy a pelear con él A ver si podemos evitar A estos ¿Cómo está esto? ¿Eh? Venga Vamos Espera Este no puede entrar en combate Ah, el que estaba Ese está huyendo Es que fijaros O sea Mira, bueno Desorganizada Menos mal que Al menos eso Eso conseguimos Bueno, ahí viene Ahí viene Ahí viene ya ¿Cómo no? ¡Hostia! ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Lo que me acaba de hacer ahí A ver La parte positiva que tiene Es que ya no me van a disparar estos Pero estos no están preparados para ¡Puf! Me les van a machacar a mis arqueros aquí ¡Huid! Un poquito le echéis retrocedez ¡Me cago en diez! No, chavalones No No Tienes que cargar aquí Y machacar a estos 94% 100% Dale Muy poquito la verdad Hay que romper aquí ya Es que quedan muy poquitos hombres aquí Pero lo están aguantando ahí Como unos campeones Joder Están aguantándolo todo, eh, tío Voy a volver aquí Esta es la que no me interesa hacer Lo que está claro es que estos arcabuces no pueden ir detrás Les tengo que meter delante Intercambiándolos entre Infantería en condiciones Llevándolos hacia atrás cuando me interesa Algo así Eso para el próximo combate A ver si lo oriento un poquito mejor Porque aquí detrás he perdido una fuerza de fuego tremenda Eh, solo hay que ver el daño que me ha hecho esta A esta unidad de arqueros, eh Solamente hay que ver eso Bueno La cuestión ahora es Aquí 0% En primer envite Y tal O bien Aquí 45% Y 92% Voy a intentar romper ahí Fijaos que no puedo disparar a nadie ¿Vale? Esa es la cuestión que tengo Venga Ostras, me han disparado aquí En pánico Qué buena Qué buena Ahí entra en pánico ellos Genial Fragmentada esta Porque al entrar esta en pánico Digamos que las unidades que están al lado Pasan tres de cohesión En pánico Joder, qué buena, tío Quieto No te aceleres más Eso es Lo que no quiero es perder las líneas Tranquilos, tranquilos, tranquilos Ya se ha jodido Ya se ha jodido esta aquí Bueno, bueno, bueno Fijaos Fijaos, fijaos Donde se me ha metido esta En la boca del lobo Vamos a ver Cómo vamos apretando por ahí Poco a poco, eh Esa me gusta más Vale Recuperándose mis arqueros Maravilloso Vale Tú vas a entrar ya en combate Pero tú No Joder Esta es la mejor Y esta es la que se me está yendo A tomar por el saco, tío A ver, a ver, a ver Vale Hemos conseguido una cosa buena Aunque este ahora Bien, no le va a seguir A ver si después puedo darme la vuelta Tú Empieza a cargar aquí un poquito, tío Cuarenta y uno Cuarenta y uno Que acabamos de machacar ahí Con los arqueros Ojo, eh Tengo que evitar que me flanqueen aquí Por fin Puedo poner aquí Alguien delante Y que mis arqueros Respiren algo, tío Algo Al menos Avanzamos Tranquilos Tranquilos Estamos cargando contra los de atrás Impacto Vale Desorganizada Muy bien Aunque hemos perdido un poquito la línea Vale Vamos a ver 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 01882 No me interesa Aquí sí me interesa Esta no me interesa Vamos a ver Que deciden Vale No obstante Esta se viene para acá Y tú Vale Vale Si me vengo aquí ¿Puedo disparar aquí? ¿Puedo disparar aquí? Sí Pero no con rango completo 1-4 1-5 Vale Quien más me interesa Probablemente ahora es este A ver Tenemos 8 El pasarme A ver Vale Vamos a ver Si tenemos un poquito así De suerte ya Y esto lo dejamos solucionado Es una maravilla de juego Es una pasada Bueno ahí vuelven Madre mía lo que está pasando aquí Esto se me huele un poquito caótico ya Fragmentada Genial Recuperándose Esto es una putada Mierda 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 Tío Que putada Bueno Ahí está muy bien Ahí está genial eso Y adelantamos líneas Esto puede ser más o menos interesante Porque ahora puedo ayudar aquí Esta me hace falta que caiga ya Bueno Vaya tema eh ¿Cómo está esto tío? Toma Fragmentada Ahora sí En pánico Perfecto Ahora yo creo que este combate Sí que Sí que va a ser nuestro ya Esta vuelve Este que tiene un poquito de ojo Así que voy a poner Prepararla esta aquí Y a ver qué pasa Esta está fragmentada Esta te voy a A ver Ay no te puedo dar Ahora ya tío Vale ¿Por qué no me dejas girar? Ah porque está persiguiendo Vale No puedo Vale Mira tú ¿Por dónde tenemos aquí Para darle un poquito más de candela a este? Buah Están destrozados Literalmente destrozados estos Está huyendo esta tropa mía Vamos a ver qué pasa con ellos Teóricamente yo creo que ya Este turno ya se acabó O sea ya en el turno este Va a decir que hasta luego Lucas Yo creo que sí Sí Tropas huyendo 57 O sea Por ciento O sea que sí Fragmentada Retrocediendo Nos le va a dar ya como válido Cuerpo a cuerpo Bueno En pánico Hay una nuestra En pánico Desorganizada Y menos mal que le hemos atizado Huyendo Y recuperándose un poquito más Pero ya os digo Creo que Nos lo va a dar ya por bueno esto Ha sido un buen combate en general Vale Ahí viene Que viene Que viene Pues no lo entiendo Porque tienen El 63% de las tropas Están huyendo No lo entiendo en serio En pánico Huyendo Otro más Ya Vale Ya hacía yo Ahora sí La verdad que ha sido Una victoria Muy muy chula Porque Hostia Una hora y pico Que llevamos de vídeo Esas son las batallas guapas Vale Un tercio de muertes De las que tienen ellos 300 muertos ellos 100 muertos yo Aquí sí Vuelve Pero vuelve derrotado He hecho una mierda Fijaros ahora Esta provincia ahora Lo único Lo único Que tiene Son 26 puntos de potencia Eso significaría Básicamente Que con esta Podría Ahora sí Tomar Esta provincia Sí o sí Ese ya tiene Un 27% De posibilidades De De éxito Lo que pasa es que Si muevo yo Esta aquí Posiblemente Este cabrón Me va a venir aquí Y esta es la que Más temo yo ahora De hecho Lo que me puedo Plantear Yo ahora mismo Es unir Estas dos Digamos Digamos que Conseguiría Un ejército Que este Ya se cortara Un poquito Si quisiera Venir aquí A atacarme Este está roto Este le voy a conseguir Ya Probablemente En uno o dos turnos Este no se va a recuperar Fácilmente Con lo cual Una vez esta provincia Es mía Con este mismo Le vuelvo a atacar Y ya tomar vientos Tío Voy a hacerlo Combino el ejército Ahí lo tengo Ya lo tenemos aquí Ya es una fuerza De 600 Ya por lo menos Ya hacemos un Tú a tú Mejor a este Venga pues nada Vamos a guardar El episodio aquí La verdad que está El juego Wow Por eso os quería Enseñar la campaña Porque creo que Es muy interesante Sobre todo A un jugador A tema multijugador Ya veremos Me gustaría también Subir algo Sería el gameplay Número 4 Pues venga nada Nos vemos sin falta Para el siguiente episodio Hasta luego